¿Qué pasa devs? Yo soy Albert y en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear contextos asíncronos de manera que luego podamos guardar cierta información que nosotros queramos en alguna operación, por ejemplo, cuando tenemos una petición HTTP en nuestro servicio y luego acceder a esa información en ese scope. La verdad es que hay muchos, muchos casos de uso los cuales vamos a querer hacer todo esto. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, cuando estamos trabajando con configuraciones de tenants y nosotros, cuando estamos en una petición HTTP, por ejemplo, queramos acceder a esa configuración del tenant con el que estamos trabajando. Otros casos de uso pueden ser, por ejemplo, herramientas de análisis de datos, temas de monitorización de errores, configuración de loggers, como vamos a ver a continuación. Ahora, la pregunta que os estaréis haciendo es ¿qué narices es esto de crear contextos asíncronos y por qué voy a querer yo hacer esto? Bueno, vamos a saltar a un caso de uso para que veáis cómo nos puede ayudar crear contextos asíncronos para solucionar muchos problemas. Para ver todo esto, he creado una aplicación en Nodes súper sencilla basada en Express. Vamos a comentarla por encima para luego ver qué es lo que queremos hacer con ella. En nuestro caso, bueno, lo único que estamos haciendo aquí es construir la aplicación en Express. Configuramos un router para usuarios. Estamos trabajando en una aplicación que está dando bienvenidas a nuestros usuarios cuando entran en la aplicación y luego simplemente la ponemos a la escucha. Vamos a ver cómo funciona este router. Lo único que estamos haciendo es que recibimos el ID del usuario para luego acceder al correo electrónico y luego configuramos el request ID. Ahora mismo veremos qué es esto del request ID. Luego ya por último, lo único que estamos haciendo es redirigir esta petición con un middleware a través del HTTP handler. El HTTP handler este de aquí sería el encargado ya de obtener este identificador del usuario e invocar al caso de uso de enviar el email de bienvenida para este usuario. Si entramos dentro, vamos a ver que aquí lo que estamos recibiendo es el user ID. A través del user ID tenemos una función que nos devuelve nuestro usuario. En el caso de que no lo encontremos, lanzamos un error y en el caso de que sí que encontremos el usuario, lo que hacemos es enviar un nivel a dicho usuario accediendo a su correo electrónico, diciéndole, oye, bienvenido a nuestra plataforma. Si entramos aquí a la función del getUserById, estamos viendo que lo único que estamos haciendo es invocar al método find sobre un array de usuarios que ya tenemos anteriormente, ahora mismo lo tenemos todo esto en memoria, y luego lo único que estamos haciendo es encontrar el usuario y lo estamos devolviendo. Estamos, como veis, imprimiendo algunos mensajes de log. Si luego volvemos a nuestro send welcome email y accedemos aquí al send email, estamos viendo que lo único que tenemos es un control log donde aquí ya podríamos estar simulando, oye, pues que estamos enviando este correo electrónico a nuestro usuario. Vale, ahora ya visto este caso inicial, vamos a ver ya qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Lo primero que nos gustaría hacer es que, mira, aquí si nos vamos a nuestro request ID middleware, estamos viendo que estamos generando un request ID. Este es un identificador, el cual va a ser luego único para nuestra petición. Y ahora nos gustaría poder asociar este request ID a todos los mensajes de log. Vale, vamos nosotros ya a levantar esta aplicación y vamos a realizar una petición HTTP a través de Insomnia. Si nosotros realizamos esta petición, vamos a ver que estamos generando este request ID. Y ahora lo que nos gustaría es que todos los mensajes de log que estamos viendo aquí, que están siendo asociadas a esta petición HTTP, dispongan del request ID que hemos generado justamente en este middleware, el request ID middleware. Bueno, pues para hacer esto, en el caso de que no estemos trabajando con contextos asíncronos, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Tendríamos que irnos al HTTP handler y aquí acceder a este identificador al request ID. Vamos a hacerlo de esta manera. Accedemos a la request y a través de la request tendríamos que acceder a los headers. Vamos a hacerlo. Vale, aquí ya accederíamos a los headers y una vez accedemos a los headers, ya tendríamos que acceder al header del request ID de esta manera. Y aquí ya le vamos a decir que aquí estaríamos obteniendo este string. De manera que si nosotros ahora esto lo imprimimos, vamos a ver pues que ya tendríamos este request ID. Vamos a hacer un console log para ver que todo esté correctamente. Vamos a poner aquí por ejemplo también un puntito de parada, levantamos la aplicación y vamos a realizar nuestra petición. Como vemos aquí ya tendríamos el request ID. De manera que si ahora nosotros queremos pasar este request ID en todos los mensajes del log, pues lo que tendríamos que hacer lo primero es bueno irnos a nuestra función del log y ahora indicarle que podemos recibir el request ID que va a ser un string, un request ID que aquí ya lo que vamos a indicarle es mira para hacer el console log lo que vamos a indicarle es que queremos imprimir mira por un lado el request ID. Vamos a hacerlo así con interpolando las variables y luego aquí ya podríamos poner el mensaje, el message. De manera que ahora todas las funciones que estén haciendo uso de este mensaje del log pues tendrían que pasarle también este request ID. Para ello bueno vámonos al HTTP handler y vamos a ir ya propagando este request ID. Por un lado lo tendríamos que pasar al send welcome email que va a recibir el request ID que es de tipo string, también luego lo necesitaría el get user by ID porque también está imprimiendo mensajes de log. Vamos a hacerlo, se lo pasamos por aquí, este recibiría ya el request ID y lo mismo por ejemplo pasaría bueno aquí también tendríamos que estar invocando al request ID para ir propagando esta nueva variable y lo mismo ahora en el send email. tendríamos que pasarle el parámetro del request ID y este que ya haga uso de él cuando esté imprimiendo el mensaje del log y lo mismo justamente aquí le pasamos el request ID y aquí de nuevo tendríamos el request ID. Con todo esto si nosotros ahora ya levantamos nuestra aplicación vamos a ver que ahora todos los mensajes de log van a tener siempre asociado este identificador el que acabamos de generar. Vamos a enviar esta petición, bueno vamos a quitar el punto de parada y vamos a decirle que continúe. Si nos vamos a nuestra consola pues ya estamos viendo que en efecto ahora todos los mensajes de log asociados a una misma petición HTTP siempre tienen este request ID. Si nosotros realizamos una nueva petición vamos a ver que request ID va a ser totalmente distinto como estamos viendo justamente aquí. Vale, como estamos viendo esto tiene una serie de problemas ¿no? Estamos viendo que por haber añadido querer el caso de uso de que todos los mensajes del log siempre tengan un request ID lo que nos está obligando es a tener que obtener y que ir propagando este request ID a través de todas las funciones que nosotros estamos teniendo desde desde el caso de uso ¿no? de enviar un email de bienvenida a luego obtener un usuario por su identificador a enviar el email es decir ahora mismo tendríamos acoplado toda nuestra lógica de dominio a un caso de uso muy en concreto solo porque nosotros queremos estar obteniendo este request ID. Bueno pues ahora vamos a ver cómo podemos mejorar todo esto utilizando lo que os he comentado al principio de los contextos asíncronos. Si venís de otros lenguajes por ejemplo de PHP sabréis que trabajamos con threads ¿vale? que cada thread pues tendría una memoria en la cual podemos nosotros estar almacenando cierta información de manera que luego podamos acceder a la memoria de ese thread pues para consultarla y almacenar ahí todo lo que nosotros queramos no de es single thread esto significa que está compartiendo el mismo hilo de ejecución por ejemplo cuando recibimos varias peticiones HTTP esto nos obliga a que si nosotros tenemos una petición no porque si guardamos no este request ID que estamos hablando o la información que nosotros queramos pues que se va a ir solapando entre las distintas peticiones HTTP y lo que nosotros guardemos con una pues la siguiente la va a machacar y luego la siguiente y se pueden construir ciertas risk conditions el el uso no de contextos asíncronos nos ayudaría a hacer como el fake no de que tenemos estos hilos de ejecución en los cuales nosotros podemos almacenar esa información la cual luego podamos acceder tomarlo muy con pinzas porque no de no tiene hilos de ejecución pero a través de este contexto asíncrono podemos falsear no que tenemos esa especie de memoria asociada a una petición HTTP digamos que esto sería muy parecido a cuando vamos al supermercado nosotros vamos al supermercado cogemos una bolsa de la compra una cesta y lo que hacemos es guardar toda la comida que nosotros luego queramos comprar de manera que ya luego cuando vayamos vayamos a caja y ya queramos comprar los artículos pues los pasemos por caja y podamos hacer uso de ellos funcionaría de la misma manera cada petición HTTP tendría su propia cesta de la compra de manera que podría almacenar ahí todo lo que luego quiera acceder para su compra y cuando ya sea el momento podrá acceder a esa información que antes ha guardado así que nada lo primero que vamos a hacer ahora ya sí que sí es construir esta cesta de la compra no este storage en el cual luego podemos ir almacenando la información para ello bueno voy a construirlo aquí en el apartado del log ya que lo que queremos almacenar es información a que luego se va a utilizar en los mensajes del log para ello bueno voy a crearme un storage con el método este de new async local storage todo esto ya es nativo de node viene de async hooks con esto podemos ya tener este storage en el cual luego vamos a ir almacenando la información y vamos a poder acceder a ella voy a darle el tipo para luego que sea mucho más descriptivo en mi caso voy a tener un objeto el cual voy a estar almacenando el request id que va a ser de tipo string ya con esto podemos crearnos nosotros una función donde lo que hagamos sea el guardar esta cesta de la compra no cuando nosotros sentamos a este supermercado pues queremos coger esta cesta para que esté ya disponible totalmente para nosotros solamente para nosotros no para otras personas que quieran y que estén a la vez en el supermercado para hacer esto bueno voy a crearme aquí una pequeña función que la voy a denominar por ejemplo with request id esto ya sería la función pues que acabamos de comentar aunque sea la encargada de generarnos esta cesta de la compra la cual es única solamente para nosotros esta cesta de la compra no esta función lo que va a estar recibiendo es el request id que hemos comentado antes que sería de tipo string ya con esto lo único que tendríamos que hacer es indicarle bueno también necesitaría recibir otra cosa que es un callback un callback que ahora vamos a ver ya que es esto vale vamos a indicarle que este es un callback y que va a ser una función que puede ser un void o puede ser una promesa de void y ahora ya con esto podemos ya estar interactuando con este storage para ya indicarle pues que queremos esta cesta de la compra que estamos comentando esto lo que va a tener es un método denominado run este método run los que espera recibir es ya el store que nosotros queremos almacenar dentro para ello bueno voy a declarar una pequeña constancia una pequeña constante la cual voy a denominar store que este sería un objeto que ya va a tener el request id que hemos comentado antes justamente este de aquí ya con esto podemos invocar al método de run pasándole el store y el callback con el que queremos nosotros generarnos esta especie de cesta de la compra que estamos hablando solamente con esto ahora lo que vamos a ser capaces es de poder almacenar el request id en toda la función que nosotros queramos estar aquí en este callback esto quiere decir que si nosotros nos volvemos a nuestro middleware a request id middleware si nosotros aquí en lugar de llamar a next de esta manera llamamos al with request id y le pasamos ya el request id que acabamos generar y la función de next vamos a ver que ya estamos generando este storage único para nuestra petición este with request id la función no lo que va a recibir es por un lado el request id y por otro lado una función un callback en el cual luego va a estar disponible el request id y siempre vamos a poder acceder a este request id a través de esta función este de aquí en nuestro caso es next porque queremos que uno queremos poder acceder a este request id en todo el ciclo de vida de esta petición http la cual está entrando a nuestro servicio ya con esto si volvemos a nuestro log ya podemos aquí acceder a este storage vamos a hacerlo aquí por ejemplo aquí ya podríamos acceder por ejemplo al store y aquí ya tendríamos el storage punto get store ya con esto este store como hemos visto antes estamos almacenando el request id de manera que con esto pues ya podríamos acceder a nuestro request id vamos a hacerlo de esta manera store punto request id como veis ya typescript nos está autocompletando todo esto nos indica oye es posible que no tengas request id así que lo que vamos a hacer es asignarle un valor por defecto y solamente vamos a querer estar loggeando el request id en el caso de que nosotros lo tengamos para que sea bastante más seguro lo que le vamos a indicar es mira si en el store tengo el request id lo que voy a querer estar haciendo es imprimiendo este request id y en caso contrario oye pues no quiero estar imprimiendo el request id pues porque nosotros no lo tenemos vamos a hacerlo de la misma manera que antes interpolando estas dos variables con esto aquí accederíamos al store punto request id y aquí ya tendríamos el mensaje que nosotros queremos estar imprimiendo aquí ya pondríamos el message y bueno aquí ya vamos a poner un return para que nos imprima este mensaje de log en el caso de que ya hayamos imprimido este de aquí arriba en este caso nos está diciendo oye pues que esto igual no existe aquí entonces mira lo que vamos a hacer es decir oye mira en el caso de que tenga store y tengamos request id vale bueno yo creo que incluso esto lo podríamos nosotros simplificar porque sabemos que siempre la store va a tener el request id pues queremos acceder a ello y sólo con esto si nosotros ahora volvemos a levantar nuestra aplicación y realizamos una petición http vamos a hacerlo vamos a ver que ahora ya todos los mensajes del log van a tener asociado siempre este request id como veis lo único que hemos hecho es generar este storage el cual luego está siendo vinculado a una petición http a través de este middleware de manera que luego nosotros podemos acceder a la información que hemos almacenado justamente aquí por ejemplo a request id cuando estamos dentro de una petición http en nuestro caso es cuando estamos por ejemplo imprimiendo mensajes del log como vemos aquí accedemos a la store a través del método get store y ya en el caso de que exista oye pues estamos imprimiendo el request id con esto estamos viendo pues que no estamos necesitando el ir populando el ir pasando este request id a través de todas las funciones porque pues porque nuestro método es en email el método es en web con email no le importa en absoluto nada de request id request id al final es una información la cual nosotros sólo queremos tener asociada en nuestros mensajes del log no queremos estar ofuscando y haciendo saber a casos de uso sobre información sobre datos que no son necesarios para ello queremos ocultarlo todo y para ello pues podemos utilizar el tema de los contextos asíncronos o haciendo uso de la función esta del async local storage como hemos visto hacer uso de este async local storage nos da distintas ventajas la primera sería que tenemos código con responsabilidad única solamente la función que quiere imprimir mensajes del log sería la encargada de estar accediendo a este request id de manera que otras funciones por ejemplo la de enviar el email o las otras que también tenemos pues no se verían afectadas porque nosotros queramos estar imprimiendo el request id cada función tiene su propia responsabilidad y no están combinadas y una función no sabe de qué es lo que necesita la otra para estar funcionando no mira yo solamente me encargo de enviar mensajes por correo no quiero saber absolutamente nada de temas de request id o cosas que otra función pueda necesitar la segunda ventaja que yo le veo sería el tema del open close principal esto nos dice que podemos nosotros ir añadiendo nueva información por ejemplo reaccionar a los logs en nuestro caso pues hemos añadido el request id pero imaginaros que nosotros ahora queremos por ejemplo también estar imprimiendo la ip del usuario pues que ha hecho la petición en todos los mensajes del log pues para hacer esto lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra función de log pasarle ahora la ip en la store y irnos al midi web y pasarle esta función de manera que nosotros podemos ir añadiendo nuevas propiedades nuevos atributos de una manera súper sencilla y sin estar modificando todo el código de nuestra aplicación y ya por última la que yo le veo es el tema de que es súper sencillo estar pues expopulando todas estas series de atributos como el requisito y que ya hemos comentado no tenemos que ir modificando todas las funciones de nuestro servicio para añadir más más y más atributos lo cual vale ahora mismo solamente estamos añadiendo pues un atributo no pero si esto empieza ya a escalar pues puede convertirse ya en algo bastante grande y difícil de manejar ahora mismo con el tema de las async local storage pues es súper sencillo estar añadiendo nuevas propiedades y el estar compartiendo este contexto como vemos en la async local storage es al final una utilidad que nos da node para solucionar el tema de que no tenemos threads y no tenemos ese almacenamiento asociado a cada thread no entonces con esto pues ya suplimos esa cadencia que tiene node y que nos va a ayudar a crear este contexto asíncrono para trabajar con él de una manera mucho más sencilla en nuestro caso lo hemos visto para crear contextos asociadas a peticiones http pero esto bueno también lo podríamos hacer para muchas más cosas por ejemplo cuando tenemos algunos cronios cuando queremos trabajar con eventos y queremos acceder luego al event id bueno o a las propiedades que nosotros queramos pero esto ya los dejo más a vosotros que veáis cómo podemos terminar ya de explotar el uso de contextos asíncronos comentaros eso sí que si os ha gustado este vídeo darle un buen like y suscribiros en el caso de que no le estés a y no olvidaros de activar la campanita de notificaciones ya que estamos creando contenido muy a menudo ya con esto vamos a dar por finalizado este vídeo y nos vemos en la próxima